Y eso es, la mujer con la boda. Señorita Capullo, acepta por el voto al doctor Sorullo. Ay, si le acepto. Doctor Sorullo, viva usted. ¿Acepta por el voto a la señorita Capullo? ¡Claro que sí! ¡Acepto! ¡Ah! Si lo me quedaron paridos en la boda. Había otra vez, no es lo más que morir. Había. Tuvido como un amante que queda, yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna vergüenza. Del matrimonio nacieron fuertes hijos, frutos de amor, y cayendo un rapido. Amor, 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 amor. El marido soñado y no pude muchos años. Pero al barrio del silencio le hizo daño y decidió confesar a su pelo. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye Capullón, a todos los quiero igual Oye Capullón, a todos los quiero igual Todos son angelitos, ni los llevo aquí en el alma Dejamos lejos del negrito, sin perder la calma Dime Capullón, ¿qué pasó mi amor? Ese hijo mío es Pena Grito Si se parece a unos cachas Ese hijo mío es Pena Grito Y ella le contestó Ella le contestó Oye su orgullo, el negrito es el único tuyo Oye su orgullo, el negrito es el único tuyo Hijo, un solito para mujeres, pero vengan ¿Dónde está el grito de las mujeres? Ese es mi hijo Entre más griten, menos roja Ese es mi hijo Dígale hijo Dígale hijo Dígale hijo Yo te digo hasta dónde Fuentecita hijo Hijo, vuelta para las mujeres A todos los quiero igual Allá te acercas ahora Trabajo con mucho Trabajo con mucho Dígale hijo El dedito es el dedito tuyo Oye, el dedito es el dedito tuyo Que se muere, que se muere El dedito de las mujeres Hasta ahí Hasta ahí ¡Hijo mío! ¡Vámonos papi! ¡Vida mía! ¡Cosita rica! ¡Ahí para atrás! ¡Mapita! ¡Chiquitito! Se iba a quitar el pantalón muchachas Pero hay menores de edad aquí enfrente Pero no saben ¿Qué? Ellos usan pañales y no les decimos nada